Están comiendo basura. Están comiendo la comida que tiraron en el piso. Abrieron las bolsas y sacaron toda la comida que estaba en la basura. Se la están comiendo. Estamos pasando hambre en Venezuela. Mira esto. Esto es increíble, Dios mío. Se están comiendo la comida de la basura. Y el gobierno dice que es mentira. Mira, mira. Se están matando. Por la comida que están botando. Que están botando los desperdicios de los restaurantes. Mira cómo se... Mami, aquí, 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 aquí.